Pioglitazona. ¿Cuándo y cómo debemos tomarla? Tu farmacéutico informa. Pioglitazona es un fármaco usado por vía oral en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, sobre todo en pacientes con sobrepeso, cuando la dieta y el ejercicio no pueden controlar por sí solos los niveles de glucemia. Se puede usar tanto en monoterapia, cuando la metformina no está indicada, o en combinación doble o triple con insulina o otros hipoglucemiantes orales, como pueden ser la metformina o la sulfonirureas. Se cree que su mecanismo de acción es la unión a unos receptores nucleares, llamados receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas, potenciando la producción de ciertas proteínas reguladoras del metabolismo. Así, reduce la resistencia y mejora la sensibilidad a insulina en diferentes órganos y tejidos del cuerpo, como el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Y también reducen la producción de glucosa en el hígado. El resultado es que los niveles de glucosa se reducen tanto porque los órganos y tejidos la aprovechan mejor, como por una menor liberación de esta, desde el hígado a la sangre. Los medicamentos que contienen pioglitazona, sola o asociada con metformina o sulfonirureas, están sujetos a receta médica. Son presentaciones en forma de comprimidos, que se pueden tomar con o sin comida. La dosis diaria del fármaco puede variar entre 15 y 30 miligramos al inicio y hasta un máximo de 45 miligramos, dependiendo de la respuesta del paciente. Cuando pioglitazona se combina con otros fármacos para controlar la diabetes, es posible que se produzcan hipoglucemias, es decir, bajadas importantes de la glucosa en sangre. La hipoglucemia puede representar una situación grave, por lo que debes hablar con tu médico sobre cómo reconocer rápidamente los síntomas de la hipoglucemia y cómo reaccionar en estos casos. Se sabe que otros fármacos como rifampicina, genfibrocilo o los corticoides, entre otros, pueden alterar la acción de la pioglitazona, por lo que debes informar a tu médico o farmacéutico sobre los medicamentos que tomas. Las reacciones adversas más frecuentes con el uso de pioglitazona son infecciones respiratorias, alteraciones de la visión y aumento de peso. Si sufres estas o alguna otra reacción adversa, comenta solo a tu médico para que valore si es necesario hacer algún cambio en el tratamiento, como por ejemplo una reducción en la dosis de pioglitazona. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes tomar pioglitazona y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.